En este vídeo vamos a ver las diferencias que existen entre perros y lobos. Los perros y los lobos son de la misma especie, ya que gracias a estudios de ADN se ha determinado que ambos tienen relación genética con fósiles de lobos de hace miles de años. También comparten nombre científico, ya que el lobo es Canis lupus y el perro Canis lupus familiaris. Desde que los humanos empezaron a domesticar a los lobos, se han ido haciendo cruces para conseguir diferentes razas de perros. En la actualidad existe gran variedad de tamaños, aspecto, pelaje e incluso comportamiento. Un bulldog o un bowser, por ejemplo, son distintos físicamente a los lobos, pero hay perros que se parecen mucho. Los perros que más se asemejan físicamente al lobo, por tamaño, sus hocicos alargados, sus orejas erguidas y su pelaje son las razas nórdicas, como el husky siberiano, el malamute de Alaska o el perro de Groenlandia. Otro perro que se parece mucho es el pastor alemán. En todo el mundo existen 32 subespecies de lobos. Sus medidas y peso pueden variar dependiendo de la especie, pero no varían tanto como en los perros. Los lobos pueden medir entre 60 y 70 centímetros de altura y pesar entre 30 y 70 kilos. El lobo más grande capturado en Canadá pesó 103 kilos. Los perros, en cambio, pueden variar entre 2 kilos o menos los más pequeños y hasta 70 kilos los más grandes. El perro más grande registrado hasta hoy fue un gran danés que llegó a pesar 89 kilos. En lo que a reproducción se refiere, los lobos tienen una camada al año, mientras que los perros suelen tener 2. Los lobos, aunque pueden ladrar, se comunican aullando. Los perros, en cambio, se comunican ladrando, aunque también tienen la capacidad de aullar. El perro puede digerir hidratos de carbono, pudiendo digerir el pan, las galletas o el arroz. En cambio, el organismo de los lobos no tiene la capacidad para absorber estos nutrientes. Los lobos tienen el pecho más estrecho que los perros, pero más musculoso. El cráneo y el cerebro del lobo son más grandes que los de los perros. Los lobos tienen las patas largas y alineadas. Esto les permite caminar en línea recta. Pisan con su pata trasera en el mismo punto que pisó su pata delantera. Mientras que los perros son incapaces de alinear las patas de un mismo lado y no caminan tan rectos. La cola del lobo cuelga siempre hacia abajo, mientras que los perros suelen estar levantada, e incluso suelen curvarse sobre su espalda. Aunque perros y lobos tienen el mismo número de piezas dentales, los lobos tienen los dientes más afilados. Esto es porque los necesitan para conseguir su alimento cazando y matando a otros animales. Aunque los dos son sociables y les gusta vivir en manada, el perro tiene más desarrollada su capacidad de relacionarse con los humanos. Los lobos, al igual que los perros, marcan su territorio con la orina o con las heces, pero los lobos tienen una glándula en la base de la cola y en otras partes del cuerpo que los perros no tienen. Estas glándulas se agregan unas hormonas. Estas hormonas las suele utilizar el lobo alfa para frotarse con otros lobos y así marcarlos con su olor. La expresión de los lobos no es tan dulce como en la mayoría de los perros, aunque hay excepciones. Os dejo con algunas imágenes de lobos y perros. La expresión de los lobos y perros.